Un camión colisionó por la parte de atrás a un bus en el lugar conocido como la Palma de Palmar Sur en Osa. Los hechos se produjeron la tarde de este viernes. Producto del impacto, los dos ocupantes del camión quedaron prensados por varios minutos y se necesitó de equipo especial de los bomberos para liberarlos. Ambos fueron llevados al hospital Tomás Casas en una condición amarilla. Fueron identificados con los apellidos Barrantes, de 32 años, y Soto, de 28 años. Se nos despacha, aportándonos cinco minutos para las 13 horas, al sector de la Palma, frente a la bomba. Se puede decir, una condición de tracopa con un camión de agentes y almacenes. Al llegar al lugar nos encontramos dos pacientes dentro del camión, conscientes orientados, los mismos se encontraban atrapados, ya que la estructura de la cabina los revisó para las unidades interiores. Ahí, gracias a Dios, pues, llegó bomberos para extraerlos, concientes orientados en todo momento. Se instalaban al hospital Tomás Casas en una condición amarilla. Los pacientes del bus, solamente el susto, gracias a Dios, no tocó más nada que el material de la mamá. ¿Qué presentan los dos muchachos del camión? Los dos pacientes del camión presentan dos traumas abiertos y un trauma cerrado a nivel de sus comunidades interiores, de aquí y de ahí. Y, de ahí, ya están en el hospital haciendo las culturas placas. Ninguna persona del bus resultó herida. El caso quedó bajo investigación.